A su sobrina le regalaron una guitarra de juguete y él intentó enseñarle a tocar. Pero la guitarra de juguete era realmente mala y ahí empezó todo. Diseñaron una guitarra para niños de alta calidad y reunieron el dinero para producirla mediante fondos colaborativos en internet. Desde el 2011, las ventas de guitarras Lug en todo el mundo no paran de crecer. Vamos a conocer más del camino de las guitarras Lug porque sentimos que difundir lo que ellos han hecho puede ser disparador para que otras personas que tengan buenas ideas en la cabeza se lancen a producirlas. Estamos con su creador Rafael Atijas y le damos la bienvenida a Hijos de Punta. ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Rafael. Felices de tenerte acá, Rafael. Una historia preciosa. Contanos un poquito cómo fue esta historia, ese momento eureka en el cual decís, uy, uy, acá tengo una idea. Bueno, ahí como decían en la intro, pasó un poco cuando a mi sobrina, que en aquel momento tenía seis años, la mamá, que es mi hermana, le regaló una guitarrita de esas de supermercado, digamos. Y yo que era el tío músico, amateur, pero músico al fin, bueno, intenté alguna que otra vez enseñarle las básicas o cómo afinarla y ahí me di cuenta que, bueno, que era prácticamente imposible con esa guitarra. Y todo eso coincidía con que yo estaba terminando la facultad y tenía que hacer una tesis o una idea de negocios que se me tenía que ocurrir. Así que ese momento eureka como que me llevó a decir, hace falta una guitarra para niños, que no sea solamente una guitarra chiquita, sino que sea una guitarra que realmente, aunque sea fácil, divertido y estimulante, aprender a tocar. Y así fue que nacieron las Lug. Alucinante. Entonces, contarle a la gente, para los que no lo vieron todavía, aunque estamos compartiendo ahora en nuestras redes sociales, imágenes y demás de todo el proyecto, preguntarles qué características tienen las guitarras de niños Lug. Bueno, la principal es que las guitarras nuestras tienen tres cuerdas y eso hace que sea, obviamente, más fácil y más abarcable aprender a tocar. Es un brazo más angosto, queda mejor para las manos pequeñas de los niños. Y tiene tres cuerdas porque eso es lo mínimo que igual te permite formar acordes y tocar básicamente cualquier canción. Es una versión más reducida y más sencilla, lo cual es bueno para aprender, pero realmente te permite tocar cualquier canción. Así que esa es la característica principal de las Lug. En un momento cuando arrancamos, porque arrancamos en el 2011, o sea que ya pasó un tiempito, las guitarras nuestras venían desarmadas y nosotros hacíamos eso porque, bueno, entendíamos que al armar su propia guitarra y si la armaban juntos padres e hijos, ahí también se generaba como una conexión muy interesante con el instrumento. Y la realidad nos mostró que eso pasaba a veces, pero otras veces la gente, bueno, se frustraba y no la sabía armar bien o como la tenían que armar ellos después había unos problemitas de afinación, así que eso lo dejamos a un lado. Y lo que estamos haciendo de un tiempo a otra parte es que, además de la guitarra de tres cuerdas, tenemos contenidos educativos, contenidos educativos que viven en una app gratuita que te podés descargar y también en unas cartas que vienen con la guitarra, que te enseña cómo hacer los acordes y también tenemos libros y esas cosas. Hermosa. Historia preciosa. Contándonos un poquito cómo fue la parte del primer contacto con la gente de Agencia Nacional de Desarrollo y después la vivencia del crowdfunding. Vale, ahí está. En realidad fue la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, o sea, fue la ANI, no la ANDE. Y bueno, cuando se me ocurre esta idea, que como les dieron un trabajo para la facultad, me dan ganas de llevarlo al mundo real, no tenía ni idea de cómo hacerlo, no tenía ni plata para fundar una empresa y ponernos a fabricar cosas, ni la experiencia tampoco de haberlo hecho antes. Entonces, investigando un poco, me entero que existe la ANI, ¿no? En el 2011, digamos que la ANI era relativamente nueva, había un instrumento para proyectos de características similares a la luz, y así fue que conseguimos los fondos para cofinanciar la etapa de investigación y desarrollo. Es decir, el 50% de los fondos los teníamos todos nosotros, el 50% era un subsidio de la ANI, y con eso fue que pudimos contratar un equipo de diseñadores industriales, de hacer prototipos y toda la cuestión esa inicial que tiene que ver con desarrollar la idea, diseñar el producto hasta lanzarlo al mercado. Te damos un poquito más de información acerca de esa etapa. Ustedes, de alguna manera, desarrollan el producto terminado, lo que era una idea, un boceto en papel, se convierte en un objeto tridimensional que funciona, que lo prueban, y después eso hay que mostrarlo con buenas fotografías, con una presentación digital. Hasta ese momento, eso es lo que logran hacer a través de ANI y parte de aporte de ustedes. Pero esa es la presentación, ¿verdad? Y con la presentación es que vamos al crowdfunding. Con la presentación es que vamos al crowdfunding. Teníamos ese apoyo de la ANI y nos permitió trabajar en toda esta etapa de forma cómoda, y que aparte nos tomamos un tiempito. O sea, fue un trabajo de desarrollo como de nueve meses, que la verdad que fue una etapa la disfrutamos mucho, que la hicimos aparte con distintos profesionales que se fueron acercando al proyecto. Trabajamos con Agustín Menini, Carlos Nicola, Lucía Guidal y en la parte de diseño industrial. Y bueno, en determinado momento, bueno, esta etapa estuvo terminada y llegó el momento de lanzarlo, digamos, al mercado. Y ahí es como me entero también que existe esa cosa llamada Kickstarter, que es una plataforma de crowdfunding o financiamiento colectivo, que básicamente, para el que no sabe, crowdfunding o financiamiento colectivo significa conseguir el dinero para fabricar algo, ponerse un objetivo económico, es decir, yo necesito, no sé, 15.000 dólares para fabricar una partida mínima de estas guitarras, y en lugar de salir a buscar un inversor o lo que sea, lo que se sale a buscar es gente que esté dispuesta a comprar esa guitarra una vez que exista, y pagarte por adelantado. Y a un precio ventajoso, seguramente. A un precio ventajoso, claro. Se ofrecen ciertas facilidades y así fue como nació la luz. Subimos esta idea, así como lo estoy contando acá, lo conté en un videíto casero en internet, en esta página, y se hace una campaña que tiene una duración X, en nuestro caso fue un mes, y terminamos juntando la plata de unas 500 personas más o menos alrededor del mundo, que bueno, que dieron el video, la foto, les pareció que estaba bueno que hiciste una guitarrita de tres cuerdas para que sea más fácil para el cine se aprende a tocar, y así fue como nos hicimos de la plata que nos permitió transformarnos, digamos, en una empresa. Buenísimo. Y ahí, ¿cómo viene la cosa? Porque las guitarras, ¿dónde se producen? Las guitarras se producen desde un primer momento en China, entre todas estas cuestiones que yo no sabía, no tenía experiencia, era, bueno, ¿cómo ponernos a fabricar algo? Y sí tenía claro, no quería montar mi propia fábrica, porque bueno, ahí sí sabía que estábamos hablando de otros montos, que plata, que no se solucionaba con la campaña de Transfunding, y además es un poco también como la tendencia a nivel mundial, de ponerle que Apple, que es la empresa más grande del mundo, que es su propia fábrica, que como que tenía claro que quería ir a tener un socio en ese sentido. Y bueno, empecé a averiguar, en fábricas de guitarra en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en China, y terminé en China. Y terminé en China, no tanto por costos, sino porque fue realmente el único lugar donde encontré cuatro o cinco fábricas que realmente se mostraron interesadas, que estaban dispuestas a hacer prototipos, muestras, esto, lo otro, y así fue que terminamos ahí. Que notaste que había potencial sinergia, de alguna manera. Entonces, llegan las primeras guitarras, empiezan a vender ya desde el principio a escala mundial, porque la recaudación de fondos se había hecho a escala mundial. Contanos cómo fue la primera experiencia de visitar una feria internacional con este producto nuevo. Bueno, ahí está. Sí, claro. Las Luz no es que nacen en Uruguay y en determinado momento, no sé, no sé si es decir también que queremos irnos para afuera, sino que de cero ya nace como en el mundo, porque nace también en internet. Entonces, es como fácil que, bueno, no sé si es fácil, pero puede pasar que te caiga una orden de Dinamarca y otra de Estados Unidos, otra de no sé dónde. Entonces, nacimos así y en realidad al principio nosotros pensábamos que con eso era suficiente, que con vender a través de internet y parénticamente que sin viajar demasiado podíamos tener el, digamos, el kiosco andando y después fue que nos dimos cuenta, o sea, al poco tiempo que en realidad había que viajar, había que mostrarlas, había que también tenerlas en tienda. Fue así que, bueno, que averiguamos algún par de ferias que nos parecía que estaba bueno para ir y mostrar y creo que fue en el año 2012 que empezamos a ir a ferias en Estados Unidos. Es una experiencia en sí misma y, bueno, este año se nos cortó por la pandemia, pero es el momento que estamos yendo casi todos los años. Entonces, en las ferias referidas a instrumentos musicales ustedes arman su stand, muestran el producto y entonces me imagino que tiendas de música de distintas partes del mundo y les compran ahí partidas. Le dicen, mandame tantas. Sí, así funciona, exactamente. Estás ahí, te ve gente en general, vamos a ferias en Estados Unidos, así que una inmensa mayoría son gente de Estados Unidos, pero alguna que otra tienda de otros lados también va y fue así que nos fuimos metiendo en tiendas de instrumentos musicales y también tiendas de museos y tiendas de... Un poco de todo. Contanos, el diseño de la guitarra lo estamos viendo y lo estamos compartiendo a través de las redes de Hijos de Punta en 967. Hay muchos modelos, hay guitarras acústicas, hay guitarras eléctricas, son un encanto. Algunas se conectan a parlante externo, otras tienen incluso amplificador incorporado. Eso me imagino que es una flexibilidad muy buena poder conectarla o no y que sin embargo suene. ¿Cómo es actualmente el proceso de investigación y desarrollo de los productos nuevos? ¿Siguen trabajando con los equipos de diseñadores con los que todo esto empezó? Trabajamos con el mismo equipo de diseño industrial hace como uno, no sé, ocho años. No son esos tres que te nombré al principio simplemente porque ellos, bueno, armaron como una marca propia muy enfocada al diseño de muebles, los Bárbaros, los Mini Nicolias y bueno, de un primer momento también nunca fue una relación de dependencia que después abrieron, sino que siempre fue como una cosa contractual. Hace ya mucho tiempo que trabajamos con un diseñador que se llama Joaquín Uribe, súper talentoso y una cosa muy importante en la empresa y el proceso de investigación sigue siendo bastante como intuitivo. se nos ocurren cosas que pensamos que pueden funcionar, a veces le invocamos, a veces no, cuando estamos más o menos seguros hacemos una nueva campanita en Kickstarter, si nos va bien quiere decir que nos va para adelante y así fue que, bueno, fuimos lanzando guitarras eléctricas, guitarras eléctricas con amplificador incorporado que fue la última partida que hicimos y sí, hoy en día tenemos como, no sé, creo que son seis modelos distintos de guitarras. Rafa, hay una pregunta que yo me hago siempre que veo cuando alguien crea un juguete o diseña un instrumento en tu caso, además del apoyo pedagógico que puedas recibir de ciertos profesionales cuando lo están armando al proyecto, ¿cómo se hacen los testeos, esas pruebas como de diversión en los niños? Capaz que es una pavada la que te estoy preguntando, pero digo, porque en realidad es como parece un producto como para un adulto, o sea, yo lo veo y me la quiero comprar, ahora, ¿cómo testean en los niños que esto los enganche de verdad? Bueno, lo testeamos en la escala en que uno puede testear algo antes de lanzarlo y lanzar a una empresa también del tamaño nuestro, que somos chicos y que estamos en Uruguay y podemos hacerlo, que es en general con hijos nuestros o desconocidos o cosas por el estilo. Y después del testeo se termina dando cuando lo lanzás y así fue que también los modelos fueron evolucionando. Por ejemplo, vos decías, esto parece más para adultos y sí, yo creo que al principio, por ejemplo, nuestras guitarras eran todas color madera, no tenían ningún color, digamos, llamativo y empezamos a notar que ciertos padres y madres que eran muy fanáticos del diseño, les gustaba mucho, que los nenes querían colores, entonces le buscamos la vuelta para hacer guitarras de colores, que estén buenas, que igual estén lindas, bien diseñadas y así que sí, termina siendo como un mix entre testeo más tipo, bueno, laboratorio y en realidad, pero en realidad el test máximo es cuando lo lanzás y la gente tendrá que decir, esto me gusta, esto no, habría que agregarle esto, sacarle esto otro. Decime una cosa, me da curiosidad, yo no tengo destreza para las guitarras, lo he intentado muchas veces, pero a veces siento que las características de mis deditos de la mano izquierda no se adaptan mucho al puente, sobre todo de las guitarras eléctricas, el hecho de ser una guitarra como de accesible, al hecho de tener tres cuerdas y ser como más simpática con el usuario, también tiene gente que les ha dicho, les ha escrito que les ha resultado como una puerta de introducción buena sin ser niños? Mirá, nos ha pasado de tener de tener ahí guitarristas que no son niños e incluso que no son principiantes, tenemos algunos músicos profesionales que les divierte esa especie como redescubrimiento del instrumento que implica tocar con una guitarra de tres cuerdas, porque para el que no sabe con tres cuerdas es más fácil, pero si ya sabes tocar con seis, tocar tres, es como que te obliga también a cierto reentrenamiento, entonces nos ha pasado mucho eso, que tenemos, de hecho tenemos varios, tenemos tres tamaños distintos y el más grande es completamente, o sea, está muy bien para un adulto también, que sí, tenemos unos cuantos adultos, pero lo más gracioso es eso, que no solo son adultos que quieran empezar a tocar la guitarra, que tenemos, pero también tenemos adultos que ya tocan la guitarra y les rinde tener una Lug de tres cuerdas porque es como que les permite redescubrir un montón de cosas. Rafael, nos encanta la historia del Lug, es un objeto de alta calidad de diseño en forma integral, el objeto es bello, las tipografías que eligen en la web son bonitas, es todo un trabajo de primer nivel el que han desarrollado y siguen desarrollando, es alta calidad generada en el Uruguay para el mundo entero, la historia es preciosa, empezó por la ANI, siguió con crowdfunding, me parece una semilla preciosa para quienes tengan ideas creativas en la cabeza, explorar, recorrer caminos parecidos al de ustedes, ya llevan muchos años con este emprendimiento, las cosas les han rodado, los han sabido llevar bien y por eso quisimos que estuvieran hoy aquí en el mediodía de Punta del Este, te agradecemos mucho el rato que estuviste con nosotros. Recontra agradezco, bueno, Nicola, que las palabras que acaba de decir, la oportunidad de mostrar, para nosotros siempre es una tremenda oportunidad por contar lo que hacemos, bueno, obviamente a nivel comercial nos sirve mostrarnos, pero también con lo que decía, porque creemos que realmente si algo lindo tiene lo que hicimos es como esta cuestión de decir, bueno, una idea que nació siendo una idea y por un montón de factores que tienen mucho que ver con cómo se hacen las cosas hoy en día, pudimos llevarlo a cabo y ahí realmente tuvimos mucha suerte, tuvimos mucho apoyo, pero creo que es algo que se puede replicar, que hay instrumentos para hacerlo, Kickstarter, formas fáciles de vender en internet, está la ANI, está la ANDE, hay un montón de, digamos, hay como un ecosistema que te permite si una idea, bueno, tiene, a la gente le gusta, que se transforma realmente en un emprendimiento. y algo que también me parece un color alucinante de este proyecto es que en el fondo además es un instrumento musical, qué más lindo regalo para los niños que conectarlos con instrumentos musicales que son herramientas de creación, herramientas de alegría, que les abren puertas y que les pueden acompañar toda la vida, así que muchísimas gracias, Rafael, por todo lo que han hecho y lo que están haciendo. Vale, a ustedes, por favor, gracias y a las órdenes siempre. Amigas y amigos, Rafa Tijas de Guitarras Luke pasó por la mesa de Hijos de Punta. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroVox. AeroVox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.